El volcán de fuego, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala, inició hoy una nueva erupción, la segunda este año, con fuertes explosiones y una columna de ceniza que se alza a 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Vea también, 20 horas bajo el fuego de un volcán, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, anunció que al menos seis personas han fallecido por la violenta erupción, 20 quedaron heridas y más de 2.000 han sido evacuadas de diferentes comunidades. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSI BUMME, explicó que la erupción genera flujos piroclásticos nubes ardientes que descienden del volcán, en dirección de las Barrancas Seca o Santa Teresa y posiblemente a cenizas. La ceniza de las columnas de los flujos piroclásticos se desplazan sobre la Aldea Sangre de Cristo y el municipio de San Pedro y Epocapa. Al menos 300 trabajadores de dos fincas ubicadas en las faldas del Coloso fueron enviados a sus viviendas con el fin de evitar cualquier incidente, informaron las autoridades. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, recomendó a la población que vive en los alrededores del volcán que cubra los alimentos y recipientes donde almacenan agua para consumo humano, para evitar cualquier contaminación. También que utilicen mascarillas debido a la ceniza que cae sobre sus comunidades. Por la erupción, según la Unidad de Prevención de Volcanes, UB, se observan pequeñas avalanchas y flujos piroclásticos que descienden por las Barrancas Las Lajas y Onda. El portavoz de la Conred, David de León, explicó que las autoridades de protección civil se mantienen en alerta por la actividad del Coloso, de 3.763 meteros sobre el nivel del mar. Agregó que está en la segunda erupción del volcán de fuego en lo que va del año. En su primera erupción del año, el pasado 1 de febrero, el volcán estuvo 20 horas en actividad, tiempo durante el cual expulsó flujos de lava y causó actividad sísmica y explosiones. ¡Gracias! ¡Gracias!